Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estoy contigo queridísimo Leo de mi vida, Leo de mi corazón. No es etapa, Leo, mira. Hoy tienes que pararte con mucha seguridad. Veo un crecimiento personal de la noche a la mañana y ese crecimiento personal es para purificar tu ser, tu ambiente, para traer todo lo bueno. ¿Te recuerdas que un día hablamos de la esponja que la colocáramos atrás de la puerta con un recipiente de agua para que absorbiera todo lo negativo? Eso es lo que debes hacer, porque veo que hay ciertos inconvenientes dentro de la misma casa y te estás poniendo como a discutir, a pelear con todo el mundo. Vamos a tranquilizarnos porque tú andas como corriendo por un dinero. Yo estoy seguro por ahí que se van a ir dando las cosas, pero no tienes que precipitarte. Mira, hay situaciones en el extranjero, un viaje, una noticia, una alegría, hasta con la misma familia. Y si no es con la familia, es con alguien que tienes por ahí como querida o querido, ¿no? Una buena circunstancia y más que todo, aprende a abrazarte, a quererte, a robarte el corazón de otras personas. Nuevos proyectos, Alianza, excelente. Muchísimo para ese crecimiento empresarial. Cuidado con tu piel. Ahí la salud, por la mala alimentación, también te va a estar afectando. Y más que todo, por ciertas circunstancias con el sol. Los cambios de ambiente también te van a estar... El esmó, de repente usas una crema y sales a la calle. El sol te mancha. Hay que tener cuidado. Cáncer de mi vida. La televisión más abierta que nunca.